Bien, y vamos a seguir con otros temas. A esta hora tomamos contacto con Viviana Encina en la comuna de Providencia. Vivi, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Se ha hablado muchísimo de la descontaminación, cómo podemos lograr que sean más eficientes, sobre todo los combustibles. Y quiero comentarles que se está presentando un producto en nuestro país que tiene una experiencia internacional bastante interesante que justamente logra que sean más eficientes y eso claramente contribuye a nuestro medio ambiente. Le estoy hablando de Thermol y Thermapack, pero para tener mayores detalles que estamos junto a Bernabé Noya de Serconité. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Me gustaría un poco que nos contara a ustedes la presentación que están haciendo en nuestro país de este producto que entiendo que ya ha tenido una experiencia internacional bastante interesante y buena. Sí, sí, efectivamente. Es una nueva tecnología, por lo tanto, como novedad, siempre crea un cierto rechazo hasta que no se conoce bien, ¿no? Pero es una gran invención que de mano también y con la ayuda del Instituto Tecnológico de Bombay se ha desarrollado después de muchos años de investigación y desarrollo y de muchos recursos empleados. Pero ahora hay un producto sin competencia en el mundo que ayuda a reducir todas las contaminaciones negativas y todo lo que son las emisiones contaminantes. Bernabé, para que la gente pueda entenderlo, ¿esto es un líquido que se pone en el combustible? ¿De qué se trata, para que la gente pueda entenderlo? Sí, efectivamente. Es en sí una tecnología, pero ayudado. A veces es un líquido, a veces es un sólido, porque puede ir para combustibles fósiles, perdón, o incluso en otras ocasiones, pues, por ejemplo, para la biomasa, el bagazo, para otras fuentes de energía. Entonces, todo esto está ayudado con una tecnología, no solamente es el producto, sino una tecnología que va junto con el producto. ¿Y esto particularmente está pensado para las empresas o para, por ejemplo, los automovilistas? ¿Pueden, por ejemplo, utilizar esto introduciéndolo al combustible de su auto, por ejemplo? Sí, sí, efectivamente. Para las empresas es muy importante, sobre todo las empresas generadoras de energía con fuentes naturales, me refiero con energías renovables, sobre todo, por ejemplo, con la biomasa y otras fuentes. Y también, efectivamente, para el mundo del transporte y el mundo de la logística. Tenemos que pensar que utilizando el producto, aplicándolo con el combustible normal, permite reducir los, quiero decir, con los mismos litros de carburante, realizar muchos más kilómetros. Los vehículos también realizan menos contaminación. Para el propio vehículo también es muy beneficioso, porque, aparte de respetar su propio funcionamiento, lo que es la limpieza del motor y tal funciona mucho mejor. Bernabé, ¿dónde la gente puede tener mayor conocimiento de este producto? ¿Hay alguna página web? ¿Dónde van a estar ustedes haciendo esta presentación? Sí, yo creo que va a ser importante, por ejemplo, la presentación que vamos a hacer en la Universidad Autónoma de Santiago. Es mañana, ¿verdad? El jueves, perdón, el jueves a las 4 de la tarde en la Universidad Autónoma de Santiago. ¿Y alguna página web? Sí, la web de Habitech Energy.com. Perfecto. Bueno, Bernabé, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por entregarnos mayores antecedentes respecto a este producto que se está presentando, que busca descontaminar, hacer que el combustible sea más eficiente. Así que ustedes ahí podían escuchar todas las propiedades que tenía este producto que se presenta en nuestro país. Carlos Carola. Ok, Viviana, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, buenos días. Gracias. Gracias.